La lucha en contra de la discriminación es una tarea diaria que conlleva al respeto de las personas que sufren algún tipo de discapacidad. Es importante buscar una equidad e inclusión y tener en cuenta que todos somos seres humanos, aseveró Silvano Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán. A una persona con discapacidad no la tenemos que ver con lástima, al revés, hay que generar las condiciones para que se sienta incluido y se sienta bien. Es generar condiciones para que tengan mejores oportunidades, ahí es donde se refleja la sensibilidad. El Ejecutivo Estatal exhortó a las diversas autoridades estatales a llevar a cabo acciones y adaptar la infraestructura de los edificios para facilitar las condiciones de movilidad necesarias para las 300 mil personas con discapacidad que existen en Michoacán. En el marco del Día Internacional de Personas con Discapacidad, se entregaron ocho camiones acondicionados para dar servicio a personas con capacidades diferentes, con un costo de 16 millones de pesos. Este es un paso, entregarles hoy estas unidades que atienda esta necesidad apremiante, esta urgencia de resolver y vamos a seguirle porque está ya en marcha la propuesta para ampliar el programa. Se anunció que el gobierno implementará acciones para la inclusión de este grupo vulnerable mediante la generación de empleos. Para Coasar TV, César Hernández.